Una serie de problemas han detectado los pobladores de los bloques de departamentos ubicados en linderos con providencia. Uno de los problemas que preocupa más a los vecinos es la aparición de grietas en la parte alta de los inmuebles y que cayeron desde el quinto piso, con peligro de provocar accidentes. Al mismo tiempo, se produjo una pequeña separación entre el muro y la guía de la escalera metálica. Residentes de los departamentos se refieren a los problemas existentes. Nosotros lo único que pedimos como vecinos es que echen abajo eso. Echen y que hagan de nuevo el murito que está sobresalido del techo para arriba, del departamento. Nada más, porque nosotros cuando hay templores fuertes, nosotros arrancamos para ese lado. Esa es la seguridad que nosotros tenemos acá los vecinos. Nada, 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 no han venido nada. Al menos nosotros que hemos salido más afectados, nadie nos ha venido a revisar en los departamentos. Malo, pues mala la construcción, pues mala. Nosotros tenemos el miedo que puede haber un terremoto y que se lo frenca todo abajo, lo poco, tantos años que hemos luchado, para nada. Este mismo día del temblor, o terremoto, vinieron y pusieron la malla a las 9 de la mañana, vino la empresa que construyó los edificios y pusieron estas mallas de protección. Ahí como ven ahí, porque había caído ya escombro ya. Sí, sacaron, se subieron, pero todos estos días eso es lo que hicieron nomás. Sacaron un poco de escombro, pero han como canalizado las crisadoras y al parecer parece que quieren parcharla, pero lo que estamos hablando nosotros es que tienen que sacar todos los bloques que se quebraron y ponerlos de nuevo. Vamos a revisar las cañerías de gas, porque puede que haya escape de gas y uno no sabe, no tiene idea, y de hecho tendría que venir, no sé, por Serviu o la empresa de gas, que revise las cañerías y que los diga, oye, está todo bien, no hay ningún problema. O sea, los daños prácticamente han habido en dos bloos, han habido el bloo H y el bloo E, una trisagura en la parte de la cornisa de arriba, y ese sector se aisló poniendo una malla metálica para evitar que transite personas por ahí y ocurra una desgracia. Lo extraño de esta situación es que los problemas de grietas aparecieron solo en dos bloques de departamentos, mientras que el resto de los edificios permanecen intactos.